Le dice, ¿vas a hacerme mil lagartijas? Muy buenas, gracias a todos mis amigos de RadioSol. En este momento nos encontramos en la Universidad José Carlos Mariategui, donde el día de hoy se está llevando a cabo lo que es un reconocimiento. No le entrega ni credenciales. Así como también en este momento está teniendo las palabras. Yo lo voy a ayudar, yo voy a hacer lagartijas por él. El rector de la Universidad José Carlos Mariategui, lo escuchamos un poquito más. Comenzó a contagiar a los demás. Y el rector dijo, no, yo también voy a hacer, yo también voy a hacer. Y al final todo el equipo comenzó a caminar. Todos. Y logró integrarse a esa persona. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa que requiero el apoyo y el triunfo de uno? No va a ser el triunfo del rector, va a ser el triunfo de toda la institución. Porque como hombre, como individuo, no lo voy a lograr, si no cuento con su colaboración. Muchas gracias. Fueron palabras del rector de la Universidad José Carlos Mariategui. Agradecemos las palabras del señor rector electo. A continuación, señoras y señores, en esta trascendental ceremonia para nuestra universidad, vamos a tener el brindis de honor, que estará a cargo del señor rector de la Universidad José Carlos Mariategui, señor doctor Daniel Gustavo Adolfo Reynoso Rodríguez. El actual rector de la Universidad José Carlos Mariategui va a tomar la palabra para realizar el brindis de honor ante la entrega de las diferentes credenciales a las nuevas autoridades. Muy buenos días. Gracias, damas y varones docentes ordinarios elegidos para el periodo de gobierno de la Universidad José Carlos Mariategui, año 2024-2028. Doctor Delfín Bermejo Perata, rector. Doctora Ila Guevara Gómez, vice-rectora académica. Doctora Dora Mayita Huiza, vice-rectora de investigación. A nombre de todos los presentes, en mi persona, en la persona de los vice-rectores acá presentes, de los decanos, de los docentes ordinarios, docentes contratados, de nuestros colaboradores administrativos, de nuestros estudiantes y graduados, miembros de los diferentes órganos de gobierno. Quiero tomar estas palabras como comunidad universitaria para saludar y felicitar en la elección que bien ha tenido este acto democrático trascendente en la vida de la universidad desde sus inicios y respetando, como debe ser, la elección que se ha dado en la lista número dos para este proceso electoral. Creo que es importante reconocer, por un lado, la presentación de las listas que buscan cumplir objetivos para bien de toda la institución. Creo que es muy importante, lo ha reconocido el doctor Delfín Bermejo, que el interés debe ir al conjunto, al conjunto de la institución. Y todos formamos parte de esta institución, unos más que otros en años, pero al final de cuentas lo hemos hecho por el bien de la institución y por el bien fundamental que son nuestros estudiantes. Yo les deseo, como digo, a nombre de la comunidad universitaria que les presento, los éxitos que puedan lograrse a través de su gestión y que en efecto podamos, como siempre ha sido la mira, del licenciamiento de esta institución que lo requiere la región Moquegua, requiere su población, requiere los alumnos que constantemente esperan que esta universidad pueda admitir nuevamente procesos de admisión. Les deseo, en efecto, muchos éxitos. Las palabras a veces pueden ser demasiado amplias, demasiado soñadoras, pero creo que el deseo de ustedes es el deseo de nosotros. Lograr la institucionalidad, licenciamiento, que no es un proceso que ha empezado ahora, no es un proceso que empezó con nosotros en la gestión 2019-2023, lo tenemos desde el año 2017, en que se empezó con el expediente de licenciamiento. Y también sabemos muchos de nosotros cuáles fueron las causales que seguramente llevaron a la denegatoria de la licencia. No es el momento, no es la circunstancia, de hablar hacia atrás, sino hablar lo que viene hacia adelante. Por eso me permito, ustedes me acompañen levantando su copa de vino y brindar por la elección, por la democracia que se ha dado a través de este proceso de elecciones y por el bien de la Universidad Paso de Carlos Marietta y de sus estudiantes. Salud, salud, salud. Bien, de esta manera es que se realiza ya el brindis luego de la entrega de credenciales a las nuevas autoridades. Señoras y señores, la ceremonia de entrega de resoluciones y credenciales a las autoridades electas de la Universidad José Carlos Marietta y ha concluido. Les agradecemos su objetiva asistencia y reiteramos nuestra felicitación a nuestras nuevas autoridades electas, así como también al comité electoral por llevar a cabo este proceso electoral. Tengan ustedes muy buenos días. Bien, vamos a volver con más información. Somos Radio Solo 24.5. Gracias. Bien, vamos a conversar en este momento con el doctor Daniel Reynoso Rodríguez, quien es el, bueno, ya el rector saliente de esta Casa de Estudios de la Universidad José Carlos Marietta. A ver, nos vamos a personar. En este momento vamos a conversar con el doctor Daniel. Doctor Daniel, muy buenos días. Bienvenido a Radio Solo. El día de hoy ya se han entregado las resoluciones y también las credenciales. conversarnos un poquito más acerca de este tema que ya, a las nuevas autoridades, que ya se les ha entregado esta resolución. Sí, bueno, ante todo, buenos días. En efecto, este acto es muy importante en la vida de la Universidad José Carlos Marietta y como es el reconocimiento a la lista ganadora de este proceso electoral que hemos llevado a cabo según manda la ley universitaria y nuestro estatuto. Y como consecuencia de ello, el comité electoral es el que en su calidad de órgano autónomo es el que, pues, ha llevado a cabo este proceso que se ha dado con toda la normalidad, con la participación, como ustedes habrán escuchado, de todos los docentes ordinarios y los estudiantes que están matriculados. Y en esos términos le conocemos en este momento a la lista ganadora, así como también, este, como parte de lo que somos la vida institucional a toda la comunidad universitaria que el día de hoy, de alguna manera, ha presenciado este acto y seguramente a través de sus medios de comunicación también lo se va a hacer. Actualmente, la población estudiantil le está pidiendo la primera, que es el licenciamiento de esta casa de estudio. Es un proceso, como ustedes saben, no empezó ahora, empieza el año 2017. Y nos tocó un momento complicado en el año 2020 cuando se dio la situación de la pandemia a nivel mundial, porque nosotros nos llega la resolución de delegatoria de la licencia y decían en el mes de junio del año 2020, cuando la pandemia se inicia en el mes de marzo. Entonces, bajo esa condición de delegatoria, nosotros hemos tenido que hacer todos los esfuerzos para que los estudiantes no dejen la universidad. Y es así que hemos podido cumplir, yo diría casi con un 95% de alumnos en cuanto a su continuidad de estudios y a la obtención de sus grados y títulos. El 5% restante es probable que migró a otras universidades, como también estaba dentro de la denegatoria, que nosotros teníamos que hacer convenios con otras universidades licenciadas para que de manera voluntaria los alumnos que creyeran necesario podían migrar a esas universidades. Es un porcentaje bajo en comparación a los casi 6 mil estudiantes que tuvimos en el momento que se negó la licencia. Esperamos que realmente se logre. Tenemos varios temas que están pendientes. Se viene trabajando el tema del expediente de licenciamiento, como también esperamos el apoyo político para que podamos encontrar una salida a este tema que es para beneficio de los alumnos que siguen saliendo de los centros educativos de quinto y secundaria. Y no es fácil acceder a otros medios, sobre todo no los tenemos en Moquegua, porque la Universidad Nacional de Moquegua, la Universidad Pública, no puede captar el total de estudiantes que salen de quinto y secundaria. Entonces se necesita de todas maneras la presencia de la universidad privada. Y en ese sentido, creo que es un reto continuar y lograr el objetivo. ¿Cuántas veces la SUNEDU ha negado esa posibilidad de licenciamiento de la Universidad Mariano de Moquegua? Una vez, no solamente es una negatoria que fue el año 2020, pero así como nuestra universidad, la SUNEDU denegó a 98 universidades. Y de esas 98 universidades, solamente tres eran universidades públicas y las demás eran universidades privadas. Y realmente habría que preguntarse si realmente 98 universidades no cumplían las condiciones básicas de calidad. Ustedes pueden visitar nuestras instalaciones, pueden conocer, para ver si estos realmente son lugares inadecuados para la educación universitaria. ¿Pero qué es lo que argumentó SUNEDU? Son varios indicadores, son varios indicadores, 44 indicadores, de los cuales 24 fueron aprobados y 20 desaprobados, de temas diferentes, pero temas que muchos de ellos sean de forma más que de fondo. Pero como yo digo, han primado, entendemos muchas otras razones, que denegaron la licencia en su momento. Si recordamos, hay universidades que han licenciado solamente con planos, con planos, sin tener propiamente ni siquiera infraestructura. O sea, no vamos a entrar ahorita a tratar de hacer un análisis de la situación, pero han habido, yo creo, factores extrínsecos que han también tenido mucho que ver en que la decisión final del Consejo Directivo de SUNEDU fuera la denegatoria. Por eso es que estamos trabajando en el nuevo expediente, SUNEDU lo ha hecho más complejo, ahora es un expediente 1.5, antes se trabajó con un expediente que le llaman el expediente 1.0, ahora han puesto condiciones mucho más complejas, esperamos que se puedan resolver, pues estamos trabajando en eso, no es que estemos esperando que se presente de repente este momento de cambio de autoridad, sino que el expediente se está trabajando, pero ya la nueva gestión desde el 1 de enero verá otras estrategias seguramente, adicionalmente, las que nosotros hemos venido trabajando. O sea, no es que esté impedida de postular personalmente para un licenciamiento. No, 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 nosotros podemos presentarnos, nosotros a la par de lo que es el licenciamiento estamos cumpliendo con el plan de CESI, que significa que a todos los estudiantes que están en este momento en la universidad, nosotros debemos garantizar que culminen sus planes de estudio y que saquen sus grados y sus títulos profesionales, ese es el compromiso. Y a la par podemos presentarnos para un nuevo proceso de licenciamiento. ¿Y ese plan de CESI, ¿cuál lo concluye, doctor? Está autorizado hasta diciembre del 2024, pero puede eso ampliarse según la necesidad de la universidad. Pero hasta este momento hemos cumplido con todos los estudiantes en cuanto al cumplimiento de sus planes de estudio, sus cronogramas. Nunca hemos dejado un día de sin clases a los estudiantes. Se han cumplido estrictamente los calendarios académicos. La entrega de grados y títulos que tuvo dificultades, lo reconozco, sobre todo en la época de la pandemia, porque había falta de acercamiento por la no presenciabilidad, pero que hemos cumplido con entregar los grados y títulos. En lo que queda en este momento ya, como se ha escuchado, en promedio son 600 alumnos que terminan este semestre y probablemente para el próximo año queden pues un número. ¿Esto de obtener un nuevo licenciamiento, doctor Ramírez, no solo posibilita o abre la posibilidad de que pueda de repente abrirse un nuevo proceso de admisión o es que necesariamente se tiene que dar el cese como tú lo has mencionado? Bueno, esas propuestas que podrían darse tienen que darse a nivel nacional. O sea, no podrían tal vez solamente considerar a una o a otra universidad. Tenían que ser propuestas, entiendo, fundamentalmente legislativas, ¿no? Que permitan, digamos, encontrar una salida frente a la crisis que significa en este momento el no aperturar acceso a los estudiantes de quinta secundaria. Esos jóvenes que salen con las ansias de continuar y de formarse profesionalmente no tienen dónde acceder, no tienen puestos de trabajo, no tienen oferta laboral. Entonces, es una población que ha quedado propiamente en descuido y nosotros queremos justamente tratar de que esto se pueda modificar. Ojalá salga la posibilidad de hacer un proceso de admisión previo a la licenciatura. Finalmente, doctor, vamos a preguntar un poco más acerca de qué condiciones se está entregando la universidad José Carlos Moriáñez. UNAT viene de los años 2011 2012 y 2013. Yo no fui autoridad en ese momento, ya entró en 2019. Pero SUNAT a través del procedimiento que sigue frente a la fiscalización que hace, fue, digamos, incrementando esta deuda al punto que llegó a esa suma que usted señala de más o menos cuantía de gasto. Nosotros hemos apelado intereses que lo da para todas las instituciones que deben asumir. No desconoce intereses. ¿Usted decía al punto de? Al punto de que en este momento, bueno, nosotros apelamos al tribunal fiscal, que es una instancia que puede, digamos, evaluar. Nos ha reconocido, sí, un monto de deuda de 8 millones de soles. Sobre los otros, la diferencia de lo que sería propiamente de los 42 millones es un tema que está en evaluación. Pero SUNAT, lastimosamente, SUNAT, es como decir, no analiza la situación social. Nosotros hemos presentado ya un proceso con intención administrativa al Poder Judicial que ya ha sido aceptado y esperamos que tenga resultado porque, en realidad, esa deuda también complica la situación económico-financiera en la institución. No es una deuda que se haya generado en este proceso. Eso quiero dejar bien claro, pero son los años 2011, 2012 y 2013. ¿Hay un cronograma ya de transferencia? No hemos compensado propiamente un cronograma porque entiendo que el trabajo que tenemos acá se mantiene permanentemente. Los decanos tienen su gestión académica y administrativa en su competencia que es las facultades. En la parte administrativa hay un vicerector académico, un vicerector de investigación. Estamos preparando la documentación de lo que presenté ya de cargo para que presenté antes de el término que se entreguinó el vicerector. Bien. ¿Cuántas carreras te debe explicar el CSI? Bien, estas fueron las declaraciones del doctor Daniel, actual rector saliente ya de esta casa de estudios de la Universidad José Carlos María Teresa y volvemos con más información somos Radio Sol 94.5 Gracias. Gracias.